En el capítulo anterior del manga de Jutsukaisen, al final de este, vimos que su cuna era acorralado por Ángel, pues el capítulo 264 comienza con su cuna rompiendo el suelo para usarlos como escalera para llegar hasta Ángel, ya que la escalera de Jacob no fue tan potente, porque le falta un brazo a Ángel, para después ver que su cuna llega hasta Ángel y le golpea con un Black Flash, pero Taudo se interpone y protege a Ángel, reconduciendo su cuna a Taudo como un verdadero hechicero, es así que su cuna se deshace de Ángel y Taudo, y solamente le falta Itadori, pero Itadori aparece detrás de su cuna, ya que subió directamente por el pilar de luz de la escalera de Jacob, como hizo su cuna, pero aún así recibiendo el daño, y haga arde las piernas a su cuna, para lanzarlo contra un edificio, para después usar Itadori y desmantelar contra su cuna, pero lo esquiva y adeja Itadori de un golpe, que para mala suerte, su cuna recupera su técnica inversa, logrando curar sus heridas, y logrando golpear Itadori repetidas veces. Mencionando su cuna, que el desmantelar de Itadori es una técnica mortal hecha específicamente para él, ya que como es un encarnado, el desmantelar corta los límites entre su alma y la de Megumi, pero de nada de servir a Itadori si ni siquiera es capaz de darle, para después ver un flashback, en donde vemos a Goyo cuando peleó contra Yogo en su dominio, explicando a Goyo que hacer un dominio gasta un montón de energía maldita, pero tiene sus ventajas. Para empezar, tienes un aumento de tus habilidades gracias al entorno, siendo como un buff en un videojuego, y las técnicas malditas que se hagan en un dominio, siempre acertarán en el blanco, y vemos a Itadori usar la expansión de dominio, ya que gracias al entrenamiento e intercambio de cuerpos con Kusakabe, Itadori aprendió los fundamentos básicos de las técnicas de barrera. Para los siguientes paneles, vemos a su cuna decir lo siguiente, que es esto, y Itadori le dice a su cuna, vamos, su cuna, terminando el capítulo diciendo, la batalla entre los dos se dirige a un dominio desconocido, y la siguiente semana se habrá capítulo, un capítulo que me sorprendió bastante, ya que no me imaginaba que Itadori usara la expansión de dominio, pues como dijo Goyo, las técnicas malditas que se hagan en un dominio, siempre acertarán en el blanco, creo yo que dándonos a entender, que posiblemente el dominio de Itadori, sea de golpe seguro, y así lograría Itadori darle a su cuna con su desmantelar, o que opinan ustedes, que creen que pase en el dominio, o será que se destruye el dominio, ya que Itadori pues es nuevo en esto, así que los estaré dejando en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido que es lo importante, sobre que su cuna es atrapado en el dominio de Itadori, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.